Comentario al libro de Apocalipsis por el Dr. Evis Carvallosa Comentario al capítulo 5, versículo 1 Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Si el foco de atención en el capítulo 4 tiene que ver con el trono, en el capítulo 5 lo es el libro escrito por dentro y por fuera, que en realidad es un rollo tal como solía usarse en tiempos antiguos. La conjunción I-Kai establece un nexo con el contenido del capítulo 4, donde aparece una escena de juicio. En el capítulo 5 aparece la figura del cordero, quien es declarado digno de abrir o desenrollar el rollo que contiene los juicios de toda la tierra. El tema del capítulo 4 es el trono y el del capítulo 5 es el cordero. I-Bi Kai-Eidong Se repite en los versículos 2, 6 y 11. Dicha fórmula se usa para introducir diferentes escenas del relato del capítulo. La preposición en epi significa sobre, es decir, sencillamente descansando o reposando sobre la diesta del que estaba sentado en el trono, plenamente disponible para cualquiera que esté calificado para tomarlo. Hasta ese preciso momento, solo el Padre tiene jurisdicción y autoridad sobre los tiempos y las sazones de los acontecimientos. Hechos 1-7 Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, se refiere a un rollo de papiro que contiene todo el consejo de Dios, tal como lo sugiere el hecho de estar escrito por dentro y por fuera, o sea, por delante y por detrás de ambos lados. El vocablo escrito, Hegramenon, es el participio perfecto, voz pasiva. El tiempo perfecto indica la acción completa y se usaba frecuentemente con referencia a documentos legales autoritativos cuya autoridad continua se han hecho varias sugerencias con el fin de explicar el contenido del rollo. Hay quienes creen que representa el libro del nuevo pacto y lo relacionan con la inauguración del reino que será establecido en Apocalipsis 20. Otros creen que el rollo es un testamento o última voluntad que garantiza que Dios ha reservado la herencia para los santos. También hay quienes sugieren que el rollo representa al libro de la vida del cordero, tan señalado a través del Apocalipsis. Otros opinan que el libro o rollo representa el plan divino de la redención profetizado en el Antiguo Testamento y cumplido en el Nuevo Testamento. Otra sugerencia es la que entiende que el rollo representa el título de propiedad o escritura que certifica al derecho de Cristo sobre el universo. El contenido del rollo pone al descubierto los acontecimientos que conducen o desembocan en la inauguración del reinado glorioso del Mesías. La segunda venida de Cristo para establecer su reino y su soberanía en la tierra será precedida de los juicios de la septuagésima semana de Daniel, es decir, la gran tribulación, Daniel 9.27 y Mateo 24. Después de los terribles juicios de la gran tribulación, Cristo tomará posesión de la tierra como Señor y Rey. Los derechos de Cristo sobre la tierra son establecidos incluso antes de romper el primero de los sellos. El derecho de Cristo se basa sobre su obra redentora, Apocalipsis 5.9. Sobre su carácter como creador de todo, Colosenses 1.16. Y sobre su autoridad como el Hijo del Hombre, Salmo 8.3-6. Hebreos 2.5-9. Debe recordarse, sin embargo, que a causa de la caída, la creación está bajo bendición. Es propio, por lo tanto, que el derecho redentor de Cristo reciba prioridad lógica por encima de sus otros derechos. Para quienes rechazan la redención que Él ofrece, sólo les aguarda la ira contenida en el rollo. Resumiendo, el rollo contiene los juicios divinos que sobrevendrán a la tierra y que culminarán con la segunda venida de Cristo en gloria. Walter Scott lo describe así. Contiene la historia del futuro y nos proporciona los pasos sucesivos necesarios para la inauguración del reino universal de Cristo. Dios está a punto de traer otra vez a su primogénito al mundo en medio de la aclamación de los ángeles. Hebreos 1.6. Y el rollo sellado, siete veces, manifiesta cómo esto ha de suceder. El contenido del libro abarca el periodo desde que se rompe el primer sello, capítulo 6, hasta el final del reinado y el comienzo del estado eterno, capítulo 11 y versículo 18. Es importante recordar que existe una estrecha relación entre los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis. Como se ha observado ya, el capítulo 4 presenta una visión del Dios soberano sentado en su trono de juicio, preparado para llevar a cabo la consumación de su propósito eterno con relación a su creación. El capítulo 5 centra su atención en el rollo sellado que está en la mano derecha del que está sentado en el trono y en el cordero que se dispone a romper los sellos. Cuando el cortero rompe los sellos del rollo, no solo hay una manifestación del contenido del rollo, sino más bien una activación de dicho contenido que desencadena los acontecimientos que culminan con el establecimiento del reino glorioso del Mesías. Sellado con siete sellos El vocablo sellado, catespajismenón, es el participio perfecto o activo de catespajilso. El prefijo, cata, enfatiza o intensifica el significado de dicho verbo. Una mejor traducción sería, habiendo sido sellado completa y seguramente. Los siete sellos podrían referirse al hecho de que cada uno de los sellos oculta el contenido de las diferentes porciones del rollo, de modo que se hace necesario romper cada sello para develar el contenido de cada segmento. Además, los siete sellos sugieren el carácter secreto del contenido del rollo, ver Isaías 29.11 Tomás lo explica así El sello es un rollo, lo mantenían cerrado, simboliza un acontecimiento aún escondido en el misterio, pero decretado divinamente. Tal imagen literaria es prestada de Isaías 29.11.12 El sello era una impronta generalmente hecha en barro, cera o algún otro material blando que impedía que una persona no autorizada tuviese acceso a su contenido. El uso de siete sellos destaca la profundidad de los misterios escritos dentro. De cualquier manera que se vea, la estructura del rollo está fuera de lo común. No obstante, si todo su contenido se halla dentro de los siete sellos, entonces los siete sellos deben extenderse hasta el final del rollo. La cronología, por lo tanto, se asemeja a un telescopio. Las trompetas proceden del séptimo sello y las copas surgen de la séptima trompeta. Versículo 2 Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. El texto no dice nada tocante a la identidad del ángel mencionado aquí. Evidentemente, el énfasis está en su función, no en su identificación. Su función es la de un heraldo o pregonero de la corte celestial. Se describe como fuerte, es decir, capacitado para ejecutar una tremenda responsabilidad. Su voz es grande, mega ley, capaz de alcanzar todo el universo. Este ángel fuerte se dispone a realizar una solemne y contundente proclamación. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? La pregunta del ángel fuerte implica un reto de gran magnitud. El vocablo digno, axios, incluye cualidades espirituales y morales. Según A.T. Robertson, se trata de alguien digno en rango y carácter. Ver Juan 1.27 Así como en habilidad, la búsqueda es de alguien que reúna los requisitos morales y espirituales que le permitan desarrollar el pergamino y desatar sus sellos con el fin de activar su contenido. Solo alguien con dignidad propia está calificado para abrir el libro y desatar sus sellos. La voz potente y penetrante del ángel fuerte, como la de un minucioso escudriñador, recorre todos los rincones del universo sin encontrar a nadie que califique para la singular tarea de poner al descubierto los traumáticos acontecimientos contenidos en el rollo perfectamente sellado. Versículo 3 Los ángeles no cumplen los requisitos. Los ángeles no tienen nada en común con el mundo de los seres humanos. Ni el arcángel Miguel, cuyo nombre significa quien es como Dios, ni el ángel Gabriel, que significa el poder de Dios, poseen las cualidades requeridas para abrir el rollo y romper sus sellos. Ni en la tierra señala al hecho de que nadie entre los hombres es hallado. La raza humana está bajo juicio y maldición y por lo tanto completamente descalificada para producir a alguien capaz de llevar a cabo el acto de romper los sellos. Ni debajo de la tierra es probable que se refiera al Hades o Seúl. Señala al bajo mundo y debe identificarse aquí como el lugar donde habitan los espíritus de quienes han muerto sin Cristo y también podría incluir la presencia de demonios. Ninguno podía abrir el libro ni aún mirarlo. Al finalizar la búsqueda, el apóstol Juan llega a la conclusión de que no se ha hallado a nadie ni moral ni espiritualmente capaz de abrir el sello ni aún mirarlo. Si se toma en cuenta de que el rollo contiene los consejos eternos y los juicios divinos con los que Dios ha de poner fin a esta etapa presente de la historia, entonces puede comprenderse el por qué nadie puede abrir el rollo ni mirar su contenido. Solo Jesucristo tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Mateo 28.18 Cristo es quien tiene autoridad para juzgar Juan 5.22.27 Ver también Hechos 17.30.31 Solo aquel que es digno de romper los sellos con que el rollo está sellado está calificado para mirar, es decir, ejecutar el contenido del rollo. El rollo sellado contiene los juicios y las conmociones descritas por Cristo en Mateo 24 que son las mismas de la semana 70 de Daniel. El Cristo glorificado es el único digno para iniciar, ejecutar y concluir dichos juicios. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo ni de mirarlo. El apóstol Juan expresa su reacción ante la incapacidad de encontrar a alguien digno de abrir el rollo y romper sus sellos. El verbo lloraba, eclaión, es el imperfecto indicativo voz activa de eclaío que significa llorar audiblemente, lamentarse en voz alta. La idea del verbo es muy descriptiva y podría expresarse así. Comencé a llorar en voz alta y continué sollozando. Juan no lloraba por lástima de sí mismo, sino porque pensaba que el rollo de la visión permanecería sellado para siempre, a menos que los sellos sean rotos y el rollo del destino desenrollado, el plan de Dios para el universo será frustrado. De ahí que el vidente rompa en llanto incontrolado. Lloraba ante la posibilidad de que la acción final y decisiva de Dios fuese pospuesta indefinidamente. La cuestión es del todo clara. Si el rollo no es abierto mediante la rotura de sus siete sellos, el plan de Dios respecto a la tierra y la humanidad no podría cumplirse. Pero el rollo solo podía ser abierto por alguien que fuese digno, tanto moral como espiritualmente. El hecho de no hallar a nadie con las cualidades requeridas provocó el llanto incontrolable de Juan. El lamento del apóstol es una elocuente demostración del estado caído del hombre y de su ruina espiritual. La indignidad del hombre no le permite ni siquiera mirar el contenido del rollo. El único digno es el Cristo glorificado, el Rey Mesías, el soberano del universo. Versículo 5 Y uno de los ancianos me dijo, No llores, no llores. Uno de entre los ancianos habló al apóstol Juan. Este anciano es uno de los 24 seres angelicales que rodean el trono del juez celestial. Apocalipsis 4, 4 y 10 El apóstol recibe la orden de dejar de llorar, Meiclayer, y centrar su atención en el majestuoso león de la tribu de Judá. Esa designación señala a la profecía pronunciada por Jacob en Génesis 49, 9 y 10 Cachorro de león Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, quien lo despertará, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló, y a él se congregarán los pueblos. La frase, león de la tribu de Judá, es un anuncio de que viene el día en que Cristo el Cordero asumirá el carácter de león con relación a Israel, como león de la tribu de Judá. El Mesías aplastará a todos los enemigos de su pueblo. La raíz de David, es un título que igual que el anterior, mira al Antiguo Testamento, ver Isaías 11, del 1 al 5, también Romanos 15, 12 y Apocalipsis 22, 16. Cristo, como la raíz de David, posee todos los derechos al reino mesiánico, y de él emana toda la gloria real que será exhibida cuando se siente en el trono de David y reine sobre la casa de Jacob, Lucas 1, 32 y 33. Cleón Rogers Jr. hace la siguiente observación. La figura de león, que denota fuerza, coraje, majestad, apariencia de temor y excelencia intelectual, es un bien conocido símbolo aplicado al Mesías. Este es el gobernador político nacional de la tribu de Judá. El Mesías, el hijo de David, Génesis 49, 9, la otra designación en Apocalipsis 5, 5, de aquel que es digno de abrir el libro, es la raíz de David. Hei, hachiritza, David. Esta es una referencia obvia a Isaías 11, 1 y 10. Ver Isaías 53, 2 y se refiere a los humildes comienzos del Mesías, quien regirá sobre el reino de David. La raíz, Shere, ridisá, sugiere el tocón de un árbol que ha sido cortado, del cual se desarrolla una raíz que a la postre de nuevo se convierte en un árbol. La connotación aquí es que la nación de Israel ha sido cortada, pero ahora hay uno de la dinastía de David que tiene el derecho de reinar, y el árbol florecerá otra vez. Dios concertó un pacto con David, 2 Samuel 7, y le prometió que su casa y su reino serían afirmados para siempre y que su trono sería eternamente estable. Dios ha de cumplir su promesa de manera literal cuando el rey Mesías, la raíz de David, venga con poder y gloria para ocupar el trono de David, su padre. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. El verbo ha vencido, en Ikeisen, es el auristo indicativo voz activa de Nicao, que significa obtener victoria, ser victorioso, vencer. La forma verbal contempla la realidad de un hecho histórico. Él venció, probablemente se refiere a la victoria de su muerte y su resurrección. Cristo derrotó al diablo, al pecado y a la muerte. Su rotunda victoria le da el derecho de ser el juez absoluto del mundo. Al mismo tiempo, su victoria ha removido todas las barreras para que fluya la gracia divina y se cumpla el propósito misericordioso de Dios, tanto para Israel como para los gentiles en la tierra. Versículo 6 Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie de un cordero como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La escena debió causar una profunda sorpresa al apóstol Juan. De seguro esperaba ver un poderoso, majestuoso, soberano y feroz león. Sin embargo, su vista tropezó con un humilde, tierno y manso cordero salvador. Juan esperaba ver al rey de la conquista, pero se encontró con la más humilde de las criaturas, El vocablo cordero, Arnion, no es el que por lo general se utiliza en el griego para referirse a esa especie. En el Apocalipsis, sin embargo, se usa Arnion 29 veces. Dicho vocablo pone de manifiesto las características siguientes. 1. Arnion es un diminutivo que sugiere la ternura del Padre hacia el Hijo Jesucristo Como el Cordero de Dios se sometió perfecta e incondicionalmente a la voluntad del Padre. En segundo lugar, Arnion denota la manera como el Mesías ha obtenido la soberanía sobre la tierra. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1.25 3. Arnion se pone diametralmente a Aterion, bestia. Apocalipsis 13.1 La bestia representa la fuerza física dinamizada por el poder satánico. Arnion contempla al Cristo que ha triunfado sobre la muerte y todas las fuerzas del mal mediante su sacrificio y su gloriosa resurrección. El simbolismo contempla la obra presente de Cristo, Hechos 7.56 Al igual que su futuro reinado. Cuando reclame todos los reinos de este mundo. Apocalipsis 11.15 En lo que respecta a su obra pasada, Cristo está sentado a la diestra de la Majestad en las alturas. Ver Hebreos 1.3 Su obra de redención ha sido totalmente terminada. Su ministerio intercesor y sumo sacerdotal están realizándose en la sesión presente del ministerio de Cristo. El reinado mesiánico aguarda su culminación cuando Cristo regrese a la tierra con poder y gloria. Mateo 19.28 La figura del Cordero denota además de qué manera obtuvo soberanía sobre la tierra. Fue mediante un débil sacrificio, algo totalmente inesperado por los hombres. Primera de Corintios 1.25 Como inmolado, habla del sacrificio realizado en la Cruz del Carvalho. El vocablo inmolado, Spagmenon, es el participio perfecto, voz pasiva, en función de predicado de Spagso, que significa matar, matar, un sacrificio. El tiempo perfecto sugiere una acción completada con resultados permanentes. En la encarnación Dios puso su sello en la humanidad, pero en el Cristo resucitado los resultados de su encarnación y redención dejan su impronta sobre la Deidad eternamente. El Cordero fue ofrecido en sacrificio por el pecado del mundo, pero resucitó gloriosamente de entre los muertos y es el soberano de cielos y tierra. La expresión en pie, esteikos, es el participio perfecto, voz activa, de isteimí. El tiempo perfecto sugiere una acción completada por resultados permanentes. Dicho participio describe al Cordero como de pie en su posición viviente natural. Él no está muerto, aunque ha sido inmolado, permanece erguido y vivo en esta escena celestial. El cuadro del Cordero en pie como inmolado simboliza la muerte y la resurrección de Cristo. Esta nueva figura describe una muerte sacrificial y conecta al Mesías con el Cordero Pascual del Antiguo Testamento. Éxodo 12, 51, Isaías 53, 7, Juan 1, 29 y 36, Hechos 8, 32 y Primera de Pedro 1, 19. Aquí Juan une al Real Mesías Davídico del Antiguo Testamento con el siervo sufriente de Isaías, Isaías 42 al 53. Ambos temas proféticos convergen en Jesús de Nazaret, el verdadero Mesías, que tenía siete cuernos y siete ojos. El número 7 sugiere perfección. Los cuernos hablan de fortaleza y poder. Ver número 23, 22, Deuteronomio 33, 17 y Primera de Samuel 2, 1 y 10, Segunda de Samuel 22, 3, Salmo 75, 5 y 10, Salmo 89, 17 y 24 y Salmo 92, 10 y Salmo 112, 9. La figura de los siete cuernos, por lo tanto, apunta a la unipotencia del Cordero. Él es el Todopoderoso que en su humillación propia fue crucificado, pero que está en pie porque resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos. Y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Los siete ojos del Cordero sugieren plenitud de inteligencia y sabiduría. El Cordero no solo es omnipotente, sino que además es omnisciente. Tiene absoluto y total conocimiento de todo lo que ocurre en el universo y al mismo tiempo tiene completo control de todos los acontecimientos que transcurren. Los siete ojos son los siete espíritus de Dios. Esto significa que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha de tener un ministerio de intensa actividad durante los días finales de la historia presente. La expresión, los siete espíritus de Dios, significa la presencia del Espíritu Santo en su plenitud. El Espíritu Santo será enviado por toda la tierra como el agente ejecutor del plan consumador del omnipotente Cordero. Resumiendo, Apocalipsis 5, del 1 al 6, presenta un cuadro maravilloso de la dignidad del Cordero, Cristo Jesús. Él es el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el vencedor, quien tiene el derecho absoluto para desarrollar el rollo de los juicios y romper sus siete sellos. Su dignidad guarda relación directa con el hecho de que fue inmolado por los pecados del mundo y resucitó triunfante de entre los muertos. Versículo 7 Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este versículo describe la entrega del rollo de los juicios al Cordero Jesucristo. El que está sentado en el trono es Dios el Padre, quien a su vez sostiene el rollo en su diestra. El Señor Jesucristo, designado como el Cordero, es quien viene y toma el rollo. El primer verbo, vino, está en el tiempo oristo, mientras que el segundo verbo, tomó, es un perfecto dramático usado para describir la conmovedora escena del traspaso del rollo de la mano del Padre a la del Hijo. El Cordero inmolado y resucitado es digno de tomar el rollo. El acto de tomar el rollo es muy significativo. El rollo está sobre la diestra del Padre y contiene todos los juicios futuros con los que Dios ha de consumar la historia tal como la conocemos ahora con miras a inaugurar la etapa gloriosa del reino del Mesías. El hecho de que el Cordero recibe o toma el rollo sugiere que es Él quien ejecuta los juicios contenidos en los sellos y que se corresponden con lo que ocurrirá durante la septuagésima semana del profeta Daniel, ver Daniel 9.27, Daniel 12.1 y 2 y Mateo 24.3 al 30. Versículo 8 Y cuando Hugo ha tomado el libro, el simple hecho de tomar el rollo, no el de abrirlo, produce un triple brote de alabanza de parte de los rangos angelicales. En primer lugar, la alabanza procede de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Ver Apocalipsis 4 del 4 al 11. Estos seres angelicales del más elevado rango reconocen la dignidad del Cordero y su Deidad, puesto que se postraron delante de Él en adoración y sometimiento. El verbo postraron, epesan, es el aoristo indicativo de pipto, que significa caer al suelo. Los ángeles del más elevado rango caen al suelo en adoración y respeto delante de la presencia del Cordero. Cada uno de castos de los que caen al suelo en adoración tenía un arpa y una copa de oro llena de incienso. Es probable que incluya tanto a los cuatro seres vivientes como a los 24 ancianos, aunque podría limitarse solo a los 24 ancianos. Los instrumentos usados en la adoración son 1. Las arpas. Quitarán. Era un instrumento parecido a la lira, tal vez a la guitarra. Dicho instrumento sugiere regocijo y victoria. Ver 1 de crónica 25, 1 y 6. 2 de crónica 29, 25. Salmo 71, 22. Salmo 92, 3. Salmo 149, 3. También se relaciona con la profecía. Ver 1 de Samuel 10 y 5. 1 de crónica 25, 3. Y Salmo 49, 4. Las copas de oro, pialas grisas, eran probablemente vasijas de tamaño mediano semejante a un tazón o dulcera. Zacarías 14, 20. El cuadro presentado se asemeja al tabernáculo y al templo del Antiguo Testamento. Los tazones o copas de oro están llenas de incienso. Gemousas Timiamatón, es decir, llenas del olor del incienso que he quemado en el acto de adoración. El humo del incienso quemado simboliza las oraciones de los santos. Ver Salmos 141, 2 y Lucas 1, 10. Los santos referidos aquí no parecen ser los santos en general, sino más bien el conjunto de aquellos que sufren martirio durante las persecuciones de la gran tribulación. Los llamados salmos imprecatorios son particularmente apropiados para el uso de ellos, puesto que oran por su propia liberación y por la destrucción de sus enemigos. Los santos, tanto del Antiguo Testamento como de la Iglesia, ya están en la presencia de Dios en el cielo. Aquellos cuyas oraciones son simbolizadas por el humo del incienso, son los que han sufrido las persecuciones del Anticristo y han sido muertos por dar testimonio de su fe en el Mesías. Ver Apocalipsis 6, 9 al 11 y 12 a 17. 13 del 7 al 10. Evidentemente, los 24 ancianos son quienes ofrecen el perfume del incienso que simboliza las oraciones de los santos como una demostración de simpatía e identificación con las aspiraciones de los santos quienes sufren los embates de la tribulación en la tierra. Versículo 9 Y cantaban un nuevo cántico diciendo, el verbo cantaban, adousin, es el presente indicativo voz activa de aidó. El tiempo presente tiene una función histórica y debe traducirse como un pretérito imperfecto para que concuerde con la expresión se postraron del versículo 8. Es probable que este coro celestial esté compuesto de los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos. Son ellos quienes caen al suelo en adoración al cordero y ahora unen sus voces para darle alabanza y reconocimiento. El canto expresa alegría, gozo y adoración tanto en el antiguo como en el Nuevo Testamento se enseña que la adoración a Dios es expresada a través de la música y la canción adquiere un carácter sublime y magnífico respecto al nuevo cántico. Tomás hace la siguiente observación, el nuevo cántico Odenkainen cantado por este coro celestial era originalmente un canto de alabanza inspirado por la gratitud por nuevas misericordias. Un canto de esa naturaleza se menciona seis veces en los salmos, salmos 33.3, 43, 96.1, 98.1, 144.9 y 149.1. Pero en el nuevo cántico de Isaías 42.10 las palabras tienen un contenido pleno correspondiéndose con el sentido más profundo de las cosas nuevas en Isaías 42.9. Ese sentido más profundo es que sin perder de vista la grandeza de las glorias de las cosas pasadas, éstas serán opacadas en comparación con el esplendor de las cosas futuras. El cántico es nuevo, Kainen, no en sentido de tiempo sino que es nuevo en cuanto a forma o cualidad de diferente naturaleza de lo que es contrastado como viejo. En el contexto el cántico es nuevo porque es cantado por seres angelicales y porque el contenido en sí es nuevo. Además el cántico es dedicado en honor de un gran acontecimiento, es decir, la apertura de los siete sellos con que se inauguran los juicios que preceden el comienzo del reinado glorioso del Mesías. Además el nuevo cántico desvela nueva revelación respecto a la dignidad del Cordero. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Así comienza la alabanza cantada por veintiocho voces compuestas de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. El vocablo digno, Axios, es el mismo que aparece en 4.11. El Cordero comparte la dignidad del Padre porque él es Dios y por tanto es digno de recibir la adoración de vida a su persona. Sin embargo la dignidad proclamada aquí se relaciona no tanto con su ser esencial como con la magnífica obra de redención efectuada por el Cordero. Mediante su sacrificio expiatorio el Cordero ha provisto el pago completo del rescate necesario para librar al pecador de su esclavitud. El cántico pues reconoce que el Cordero ha provisto salvación de la siguiente manera. 1. Porque fuiste inmolado Oti espagesis El verbo fuiste inmolado es el anoristo indicativo voz pasiva desplazó que significa inmolar. Cortar la garganta Sesgar el cuello La función verbal señala a un hecho histórico ocurrido de manera concreta. Ver capítulo 5 versículos 6 y 9 y 12 Capítulo 13 versículo 8 y Isaías 53 7 Y con tu sangre 2 nos has redimido para Dios Los mejores manuscritos dicen Y con tu sangre has redimido para Dios Lo más probable es que la declaración sea general y enfatice la provisión de la salvación en sentido universal En lugar de destacar las personas implicadas. El verbo has redimido e igorazas es el anoristo indicativo voz activa de agorazó que significa comprar en el mercado. En el nuevo testamento tanto Pablo como Pedro usan dicho verbo con referencia a la salvación considerándola como una compra. Ver primera de Corintios 6.20 7.23 Gálatas 3.13 4.5 Segunda de Pedro 2.1 Primera de Pedro 1.18 Debe recordarse que el mismo Señor Jesucristo afirmó que había venido para dar su vida en rescate por muchos Marcos 10.45 Para Dios Indica para ser de él, es decir, para su beneficio. La persona para cuyo beneficio la compra fue hecha no es otro sino Dios mismo. Como lo indica Toi Teoi, para Dios. El precio pagado lo expresa la frase Con tu sangre En toi aimati sou O por medio de tu sangre Vean capítulo 1 versículo 5 La sangre representa la muerte sustitutoria del Cordero El precio pagado por el rescate fue su propia sangre Ver Efesios 1.6 Hechos 20.28 De todo linaje y lengua, pueblo y nación Los súbditos espirituales para la esfera de soberanía del Cordero Redentor Son tomados de cada tribu y lengua y pueblo y nación de la tierra La expresión es partitiva Es decir, solo una parte del número total en realidad Disfruta de los beneficios de esa muerte Los beneficios de la obra redentora de Cristo Tienen que ser apropiados por medio de la fe en él Gente de todo linaje, lengua, raza y orientación política Está representada en esta amplia compañía De los beneficiarios de la redención de Cristo Versículo 10 Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra Los mejores manuscritos presentan la siguiente lectura Y has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes Y reinarán sobre la tierra Esta lectura armoniza mejor con el contexto Y es preferible a la de la reina Valera 1960 Los redimidos del Cordero se han hecho un reino para Dios El verbo has hecho Es el ahoristo indicativo Voz activa de poieo Que significa hacer El tiempo ahoristo tiene aquí una función profética Anticipando el resultado final de la acción Como posesión de Dios Los redimidos no serán meramente pueblo de Dios Sobre quien él reina Sino que también compartirán el gobierno de Dios En el reino milenial venidero Ver Primera de Corintios 4.8 y 6.3 Además de ser un reino Los redimidos son sacerdotes para Dios Como tales los redimidos Sirven a Dios y tienen libre e inmediato acceso en su presencia Es un tributo a la gracia de Dios Que hombres pecadores y rebeldes De entre todas las naciones, tribus y lenguas Hayan sido redimidos, perdonados, justificados y santificados Para hacer de ellos un reino y sacerdotes para Dios Ver Apocalipsis 1.6 y 26 A esto solo puede decirse Gracias a Dios por su don inefable Y reinaremos sobre la tierra O mejor Y reinarán sobre la tierra Los redimidos por el Cordero participarán del reinado glorioso del Mesías en la tierra Y disfrutarán de las bendiciones que el Señor Ha de derramar sobre ellos de manera abundante La referencia no es al reino espiritual presente de los creyentes Sino al reino escatológico que el Mesías inaugurará con su gloriosa segunda venida Ver Apocalipsis 24 y 22.5 La meta de la historia es el establecimiento del reinado glorioso del Mesías Dicho reino se caracterizará Por la existencia continua de paz, justicia y santidad Será un tiempo en que toda la tierra estará llena del conocimiento del Señor Isaías 11.6 Habacuc 2.14 Dios cumplirá su propósito original Tocante a la tierra y tocante al hombre Ver Salmo 8 Hebreo 2.5-9 Debe recordarse que el reinado del Mesías será eterno Daniel 2.44 y 7.13 y 14 Apocalipsis 11.15 Pero ese reino eterno tendrá un prólogo histórico que durará mil años Durante el cual la gloria del Mesías se manifestará en todo su esplendor Y será reconocido entre los hombres como Rey de Reyes y Señor de Señores Versículo 11 Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono Y de los seres vivientes y de los ancianos Y su número era millones de millones Este versículo introduce la segunda expresión de alabanza de parte de la hueste celestial La expresión y miré Calle y don Indica que Juan contempla una escena diferente de la anterior Juan escucha la voz de muchos ángeles Que forman un amplio círculo alrededor Quichlor del trono Pero evidentemente alejado del círculo de los cuatro seres vivientes Y los veinticuatro ancianos El número de los ángeles que el apóstol vio alrededor del trono Es incalculable El texto griego dice que eran muchos ángeles Angelón, pollón Y que su número era diez mil de diez mil y miles de miles Miriades, miriadón, cai, chileades, chileadón Sin duda esta es una manera de expresar el hecho de que es imposible determinar el número del ejército angelical Versículo 12 Que decían a gran voz El cordero que fue inmolado Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza La alabanza angelical es imposible de describir El texto no dice que los ángeles cantaron Solo dice que decían a gran voz Legontes ponei megalen Al unísono la celebración ensordecedora del coro angelical Proclama la dignidad del cordero redentor El canto de los seres vivientes y de los ancianos Expresa la obra de Cristo en su muerte Ahora los ángeles cantan de las posiciones de Cristo en su gloria Evidentemente los ángeles se regocijan con la obra del cordero Y toman parte activa en la alabanza de su dignidad Y proclaman a gran voz Digno es el cordero el que fue inmolado Texto griego Seguidamente los ángeles pronuncian siete adscripciones atribuidas al cordero Las cuatro primeras poder, riqueza, sabiduría y fortaleza Son cualidades que el cordero posee Y por las que es digno de ser alabado Las tres restantes son atribuidas al cordero En alabanza que son propias de su persona Honor, gloria y alabanza En el texto griego Hay solo un artículo determinado al principio de las siete adscripciones Dicha forma gramatical ata por así decir Los mencionados reconocimientos Como si formasen una cadena indestructible El cordero es digno de recibir La veinte El poder Y riquezas Y sabiduría Y fortaleza Y honra Y gloria Y alabanza Es importante dar consideración Aun cuando sea brevemente A cada una de las siete adscripciones dadas al cordero Poder Dinamín Este vocablo significa poder dinámico Poder inherente Dinamis comporta la idea De poder físico como moral El cordero redentor Es digno de recibir El poder Que es suyo Puesto que lo posee De forma inherente Por ser quien es El todopoderoso y vencedor Sobre todos sus enemigos Riqueza Ploutón En su encarnación Cristo se vació a sí mismo Filipenses 2.7 Condescendió hasta las esferas más bajas Delante de los hombres Se hizo pobre siendo rico Segunda de Corintios 8.9 El cordero redentor Posee riquezas inagotables Tanto en el ámbito espiritual Como en el físico Él Ha derramado Y derramará De su riqueza Sobre sus redimidos Sabiduría Sofian Su Sofian Designa El atributo de Dios Que se demuestra A sí mismo En la creación Consciente y deliberada Y en el gobierno del mundo Señalando límites y metas En la ejecución de su voluntad Y la estructuración del destino Establece el gobierno de justicia En la tierra Y es el poder moral Que protege y efectúa El progreso de la historia universal Fortaleza Ishkring Este vocablo se usaba En la literatura clásica Para denotar La fuerza y el poder Poseído Por seres vivientes O por cosas El uso que recibe En el Nuevo Testamento Es muy similar Al de la literatura clásica En Apocalipsis 5.12 Los ángeles Atribuyen fortaleza Al cordero Que fue inmolado Por lo general El cordero Es considerado Como una criatura débil Y frágil El cordero Redentor Posee fortaleza Inherente En su persona Divina El demostró Esa fortaleza Al llevar Sobre sí La carga del pecado Del mundo Y resucitando De entre los muertos Ver Efesios 1.19 Al final De la historia La demostrará Cuando destruya A todos sus enemigos Ver Apocalipsis 19.15 Honra Timén El Señor Jesucristo Dijo Porque el Padre Nadie juzga Sino que Todo juicio Dio al Hijo Para que todos Honren al Hijo Como honran al Padre El que no honra al Hijo No honra al Padre Que le envió Juan 5.22 y 23 La honra Es propia de Cristo Porque Él es Dios Dios El Hijo Es digno De la misma honra Que Dios el Padre Una de las razones Teológicas Que demanda El establecimiento Del reino Mesiánico Es la necesidad De que el Mesías Sea honrado En medio De los hombres Dentro del tiempo Y de la historia Tal como fue Históricamente Humillado Será Históricamente Honrado Filipenses 2.5 Al 11 Gloria Doxan En la Biblia Gloria Doxa Es una cualidad Que pertenece A Dios Y es reconocida Por el hombre Solamente En respuesta A Él Jesucristo Es la Infulgencia De la gloria De Dios Hebreos 1.3 Pero cuando Se encarnó Esa gloria Fue helada Solo en raras Ocasiones Su gloria Fue vista Por los hombres Ver Juan 1.14 Mateo 17 1.5 Y segunda De Pedro 1.17 Él es digno De recibir Gloria Y en realidad La ha de recibir Cuando venga Para inaugurar Su reino De paz Y justicia Mateo 24.30 Alabanza Eulogian Este vocablo Procede Del verbo Eulogio Que significa Hablar bien En el sentido De dar Alabanza Él es digno De recibir Alabanza Como expresión De gratitud Por todos Los beneficios Y bendiciones Que ha derramado Sobre los hombres Particularmente Sobre sus Redimidos Versículo 13 Hay una tercera Manifestación De alabanza Dirigida Al que está Sentado En el trono Y al cordero El texto Lo expresa Así Y a todo Lo creado Que está En el cielo Y sobre La tierra Y debajo De la tierra Y en el mar Y a todas Las cosas Que en ellos Hay Oí decir Esta Cuádruple Alabanza Constituye Un glorioso Y estupendo Clímax Al cuadro De adoración Que aparece En los capítulos 4 Y 5 Del apocalipsis Todos los seres Conscientes Del universo Se unen Para dar Alabanza Y rendir Y rendir Homenaje Tanto a Dios El Padre Como a Dios El Hijo Simbolizado Por el Cordero Obsérvese Que hay una Cuádruple División De la creación Y todos los seres Vivientes E inteligentes De cada uno De esos ámbitos Honran al Padre Y al Hijo Por igual Tal acción Debe considerarse Como una prueba De la absoluta Deidad De Cristo Al que está Sentado En el trono Y al Cordero Sea la Alabanza La honra La gloria Y el poder Por los siglos De los siglos Esta maravillosa Frase Es enfática Gramaticalmente Hay un Polisindectón Es decir La repetición De la conjunción Copulativa Y Pero Además El artículo Determinado Acompaña A cada uno De los sustantivos La conjunción Se repite Para que El lector De atención A cada sustantivo Y el artículo Determinado Obliga A individualizar Cada componente De la doxología La perfección Del plan Diseñado Por el que Está sentado En el trono Y ejecutado Por el Cordero Es de una magnitud Tal Que no puede hacer Menos que Producir Una alabanza Que implique A todos Los seres Inteligentes De la creación Obsérvese Además El énfasis Especial Al hecho De que La exaltación Del Cordero No es Solo por el Milenio Sino que Dura Por los Siglos De los Siglos Es decir Por toda La eternidad Versículo 14 Los cuatro Seres Vivientes Decían Amén Y los Veinticuatro Ancianos Se postraron Sobre sus Rostros Y adoraron Al que vive Por los Siglos De los Siglos Los Cuatro Seres Vivientes Como Superiores A todos Los Otros Seres Creados Apropiadamente Ponen El sello De aprobación En la Alabanza De la Creación El verbo Delante Delante Del que está Sentado Y adoración Resumen Y Conclusión El capítulo Cinco Del apocalipsis Presenta La visión Del rollo Que contiene La totalidad De la Revelación De la Intervención Final De Dios En los Días Finales De la Consumación De la Historia El rollo Está en la Diestra De Dios El padre El rollo Tiene que ver Con Juicios Y es el hijo Quien tiene La responsabilidad De ejecutar Juicios Tanto En el Ámbito Terrestre Como En el Cósmico Es por Ello Que nadie Puede romper Los sellos Que impiden La lectura Del contenido Del rollo Solo El león De la Tribu De Judá La Raíz De David Es decir El Mesías Es digno De romper Los sellos Con los que El rollo Está sellado El es El cordero O sea El sacrificio Perfecto Ofrecido Por el Pecado Del mundo El murió Y resucitó De entre Los muertos Y vive Por los siglos De los siglos El toma El rollo De la mano Del padre Porque el cordero Tiene La potestad Para juzgar El hecho De que el cordero Asume Asume su responsabilidad De juez Supremo Del universo Produce Una Triple Brote De alabanza La primera Procede De los seres Angelicales Del mayor Rango Los cuatro Seres vivientes Y los Veinticuatro Ancianos La segunda Pronuncia Las miradas De ángeles Que forman Un amplio Círculo Alrededor Del trono Celestial Finalmente Hay una tercera Alabanza Por la totalidad De las criaturas Racionales Del universo El cordero Es alabado Por su perfecta Obra expiatoria Por haber redimido Para Dios Un pueblo Extraído De entre Todos los diferentes Grupos Génicos De la tierra Por haber Constituido un reino Y sacerdotes Para Dios Y por el hecho De que los redimidos Reinarán con él Sobre la tierra Incuestionablemente Los creyentes De hoy día Pueden y deben Proclamar Las verdades Gloriosas Contenidas En los capítulos Cuatro y cinco Del apocalipsis La certeza Del cumplimiento De los propósitos De Dios A pesar de que El mundo Ignore a Dios Soberano Debe producir Un singular Consuelo En el corazón De todo cristiano Cristo Ha de ser alabado Por la totalidad De los seres Racionales Del universo Apocalipsis Cinco Trece Filipenses Dos Once Mientras llega Ese día La iglesia Cristiana Debe enseñar Y vivir De manera Que el cordero Redentor Mesías Sea alabado En el mundo Presente De la iglesia De la iglesia Gracias por ver el video.